Salió corriendo hacia mí y pues grité como una enferma. El incómodo momento en el que se metió una araña a mi cuarto, grandota de esas horribles, que yo alucino con todo mi corazón. Llevo aproximadamente como dos horas persiguiéndola con la mirada porque soy incapaz de matarla, pero no puedo ser feliz sabiendo que habitamos el mismo espacio. Tengo que estar observándola. Chequen esto. Pues no es broma, sigo aquí parada. No tengo matabichos, pero tengo spray del pelo. ¿Creen que funcione? Ahí sigue muy campante. El problema es que ya va en camino a mis bolsas. Ay, Dios mío. Pues sí funcionó el spray del pelo. Ya está aquí en el piso. El tema es que... Ay, me da miedo sacarla con un papel y que me pique. Madre santísima. Pues me encantaría decirles que lo logré con el vaso, pero cuando le quería poner el vaso encima, salió corriendo hacia mí y pues grité como una enferma. Encontré una chancla y la maté. Fran Yuti, no me odies. No pude hacer más. No, no, no. O sea, creo que me estoy recuperando del susto. Qué horrible. Y recordando un TVT de la actriz, aquí les dejamos un video en las afueras de su casa, cuando aún se podía salir a respirar aire no tan fresco debido a la contaminación. Este año, mis amores, sin duda, el más importante de mi vida. Quiero darles las gracias a todos ustedes que me han acompañado a lo largo de mi carrera, de mi vida y pues nada más deseanles que este 2020 llegue el gusto a ustedes, para sus familias, llenen sus corazones, que aprendan mucho, que viajen, que disfruten. Por supuesto, que sigamos creciendo. Gracias por ser parte de mi vida bonita. Y gracias por formar parte de la vida de nuestro bebé hermoso, que aquí viene, formándose en mi pancita. Los quiero mucho. Les mando un beso gigante desde aquí, desde Santa Mónica. Y nada, los quiero muchísimo. Que sea un gran, gran año, mis amores, para todos ustedes y sus familias. Dios los bendiga. ¡Hey! ¿Ya estás suscrito al canal? ¿Qué esperas? Activa la campanita para que te lleguen nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti, con amor. El equipo de Me Gusta, pues.